Te contamos la historia de cómo dos compañeros de trabajo se convirtieron en pareja y forjaron un vínculo especial en el mundo del periodismo deportivo, donde las emociones son parte del juego, surge una historia de amor que ha dejado a todos boquiabiertos. Laia Koi y Gerard Bellera, dos conocidos redactores de deporte de la emisora RAC1 que han hecho del amor y el trabajo en equipo. Su compromiso, que se forjó el año pasado, culminó en una mágica ceremonia en junio de 2024, en la que celebraron su amor rodeados de compañeros y amigos de la emisora. Laia Koi ha sabido conquistar a los oyentes con su voz vibrante y su personalidad chispeante. Forma parte del Barça Juga a RAC1, donde comparte su pasión por el fútbol, especialmente en los días de partida. Su habilidad para informar y opinar de manera ingeniosa ha hecho que se gane un lugar especial en el corazón de los aficionados. Con cada conexión, demuestra su talento y su capacidad para hacer que el público se sienta parte del juego. Además, sus zascas a Joan María Pou durante las retransmisiones son tan populares como las victorias del Barça. Por su parte, Gerard Bellera no se queda. Con una trayectoria sólida en la redacción de deportes de RAC1, ha forjado su reputación como uno de los periodistas más queridos y respetados. Su profesionalismo y su cercanía con los oyentes han hecho de él un pilar en RAC1. Juntos, Laia y Gerard no sólo comparten una relación romántica, sino que también disfrutan de un profundo compañerismo en su trabajo diario. La conexión entre Laia y Gerard va más allá de las cuatro paredes de la redacción. Durante una cobertura del Barça femenino en Londres, Laia aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo que significa... ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.